después de la captura de josé antonio yepes el marro digo sinue se apresuró a dar por finalizado el operativo golpe de timón que fue el que se planeó para contener la violencia en el estado de guanajuato pero principalmente para capturar al marro bueno pues este operativo rindió este fruto el de capturar a este líder del cártel santa rosa de lima pero la situación no se ha calmado pese a todo ello diego sinue anunciaba de manera muy pomposa que se daba por finalizado el operativo golpe de timón y que continuarían con una nueva estrategia de seguridad por guanajuato afirmaba ahora les voy a dejar las palabras de del mismo diego sinue diciendo afirmaba que que iban a continuar dando golpes al cártel santa rosa de lima a sus células y que la estrategia de seguridad iba a mejorar de hecho están llamando en estos últimos días a incorporarse a la policía del estado de guanajuato han hecho una campaña a través de redes sociales seguramente también en la televisión del estado de guanajuato para que la gente vaya y forme parte de la policía del estado bueno pues parece ser que no le hacen mucho caso parece ser que el famoso golpe de timón finalizado pues no terminó también porque la captura de un líder criminal y lo hemos dicho aquí muchas veces no siempre termina de hecho nunca termina con la violencia aparece el día de ayer una nueva célula han estado pronunciándose en estos últimos días para mostrar supongo cohesión entre los mismos grupos de la delincuencia organizada con el que ahora es el líder del cártel santa rosa de lima el azul aparece una célula que dice que está asentada en el norte del estado de guanajuato que guanajuato sigue siendo de ellos que les pertenece y que no van a permitir que se apoderen en este caso los del cártel jalisco de algo que consideran que es suyo así es que lo que dice diego sinué pues me parece definitivamente que está fuera de la realidad no la violencia en guanajuato y ya lo dio a conocer el mismo alfonso durazo en la conferencia mañanera del día jueves me parece si el día jueves guanajuato sigue siendo el estado más violento del país pese a la captura pese a la captura del marro y en estos últimos días empezó otra vez la guerra no sé si lo han notado en las publicaciones en redes sociales otra vez matanzas otra vez muchos muertos muchos muertos y una célula más que se pronuncia en favor del cártel santa rosa de lima y a quien ellos consideran el nuevo líder el azul escuchen las palabras de diego sinué y después les dejo el vídeo de esta célula del norte del estado de guanajuato del cártel santa rosa de lima hoy queremos compartir un mensaje muy importante con la sociedad guanapartense durante mi campaña y desde el primer día de nuestro gobierno mencioné que estábamos listos para tomar con fuerza y determinación el liderazgo de la seguridad en nuestro querido estado uno de los propósitos de estas acciones fue el operativo golpe de timón que no fue una acción de un solo día en un esfuerzo continuo durante 17 meses un camino que no ha sido fácil vamos a continuar tras 17 meses después de este operativo golpe de timón con la detención de muchos más integrantes de esta célula el día 3 de agosto 2 de agosto se dio ya la captura del líder criminal y estamos dando con ellos cierre a dicho operativo golpe de timón cerrar este operativo no significa que dejamos de combatir a este o cualquier otro grupo criminal que atente contra la tranquilidad de guanajuato puedo asegurarles que tenemos instituciones encargadas de hacer cumplir la ley que son sólidas y comprometidas continuaremos trabajando con las autoridades federales ahora en esta estrategia conjunta por guanajuato seguro hoy reitero mi compromiso de trabajar todos los días para que las familias del estado vivan con paz y tranquilidad seguiremos trabajando con firmeza en el combate a la delincuencia seguiremos trabajando juntos para que las familias guanajuatenses puedan disfrutar de sus comunidades con tranquilidad y puedan aprovechar las oportunidades para progresar y vivir mejor muchísimas gracias el siguiente vídeo es para reafirmar lo dicho por el comandante en el anterior vídeo parte de santa rosa de lima está más fuerte que nunca la guerra continuará y seguirá contra los putos jaliscas y no permitiremos el asentamiento en el estado de ninguna perra flaca ya déjense de mamadas putos jaliscas que aquí en guanajuato es para guanajuato esta célula que ven aquí no le aflojará ningún municipio del lado norte de guanajuato y para todos aquellos pinches chapulines que se les presten a la mamada que los dejen entrar pinches vende ranchos correrán con la misma suerte se los va a cargar la verga putos guanajuato es para guanajuato ustedes son turistas putos y puro comandante azul putos arriba santa rosa de lima